En el pasado había una caricatura llamada Royal Monsters, en donde los personajes principales eran justamente unos pequeños monstruos que recibían una educación especial en una especie de colegio, en donde eran instruidos hábilmente para poder causar terror en la población humana, uno de estos personajes principales es justamente el personaje que vemos en pantalla llamado Olina, era un pequeño monstruo con una figura muy particular, tenía una forma de bastón o de agarradera de sombrilla, figura que utilizaba bastante bien a su favor para poder causar terror y pánico en la población humana que elegía como sus víctimas, es una monstruo realizada en Blender, muy fácil de hacer, tiene materiales y colores muy básicos, muy sencillos, pero resulta muy atractiva, ya que además también le agregue su respectivo armature para que tuviera mayor movilidad, y pues bien, los dejo terminar el video con tranquilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!